En la Unidad de Educación Básica Manuela Cañizares se realizó el Festival de la Canción Nacional, donde participaron estudiantes de todos los años de educación con interpretaciones musicales alusivas a nuestro país. Esta actividad ayuda a impulsar la cultura en los estudiantes, así manifestó Gloria Romero, directora del Ente Educativo. Dar la facilidad para poder descubrir estos talentos que tenemos aquí, yo sé que son muy buenos, tenemos algunas líneas también que se destacan muy bien en este ámbito artístico, entonces así mismo ahora esperamos, mediante este concurso, poder descubrir y poder incentivar a estos talentos, estos genios que realmente nos representan muy bien aquí en exclusiva. Estamos programando justamente la parte de los días como estudiantes para seguir promoviendo esto de la danza también, sí hemos pensado en seguir con esto, tenemos ya un cronograma que esperemos se cumpla en los próximos años.